Bien, señores, esta es mi primera transmisión desde mi estudio. Aquí haremos múltiples podcasts acerca de arquitectura y todo lo relacionado al sector. Todo. Desde los instrumentos de estudio, trabajo, diseño, dibujo, todo. Hasta las herramientas de construcción, los equipos pesados, equipos de transporte y teoría de la arquitectura. La gente le corre leer. Hay que decirle las cosas a la gente para que la puedan entender. Pero bueno, tomamos esta iniciativa, aparte de nuestro programa de arquitectura radial, también estaremos transmitiendo desde aquí. Espero le pueda servir para algo, lo que digamos desde aquí. Y este es mi estudio en casa. También haré transmisiones desde mi oficina, que tiene un ambiente bien acogedor, bien chulo, con un mapa atrás de la ciudad, una cosa bien ápera. Haremos una cuanta transmisión de ahí también. Y voy a comprar unos equipos que, digo equipos, pero es un equipo para la cámara, que trae un micrófono integrado arriba. Es una especie de trípode, también se puede manejar con la mano. Voy a tener eso siempre encima, para cualquier eventualidad que se me presente. ¡Pam! Tener eso ahí. Y poder abordar cualquier tema en la calle. Vamos a dejarlo hasta aquí, van a ser tres minutos de transmisión. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!